Cuando yo me encuentro allí en el lanzamiento del PDET, que son dos PDEs que van a, la alcaldesa mayor está haciendo a nivel de la alcaldía local de Ciudad Bolívar y su mamá, pues a mí me habían dicho, Carmenza, allí van a haber desmovilizados. Pero nunca me imaginé que estos desmovilizados o que estas personas que iban a estar allí, iban a pedir un perdón así como tan directo, o sea, ¿perdón de qué? Yo por eso, pues los analizaba, los miraba, yo decía, pero, ¿cuál es el perdón? ¿Perdón de qué me están pidiendo? Para mí fue muy difícil ese momento, fue algo que me marcó y volví a revivir toda esa situación, porque son doce años que estamos en esto y esto está impune. Yo le decía a la senadora, porque es que la senadora dice, ya que nos perdonó, denme un abrazo para poder irme a trabajar tranquila, a laborar tranquila. ¿Cómo? O sea, ¿qué era lo que ella estaba diciendo? Ella estaba analizando bien lo que me estaba diciendo a mí, lo que me estaba pidiendo. Por Dios, no. Yo solamente le pedí a Dios, deme las palabras para poderle decir a ella, en este momento no se puede. No se puede porque no me ha dicho nada. No me ha dicho la verdad de esta situación. Miren, miren ese hecho tan terrible que cometieron, si es Guillermo. Si Guillermo fue que les hizo tanto daño para que acabaran con él en 20 días, para que acabaran con los sueños de una familia, para que acabaran con los sueños de unos niños, para que acabaran con las oportunidades de estudio que tenían ellos. Entonces, eso marca. Eso es muy difícil. Buscar ese perdón hay que buscarlo de otra forma. Ese perdón hay que buscarlo buscando un proceso, buscando un camino para llegar a él. Eso no se hace tan directo. Siento que en ese momento lo que hicieron fue re-victimizarme. Entonces, por eso...